En eFootball Mobile cada jugador tiene su propio estilo de juego dentro del campo Cada estilo de juego tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas a la hora de utilizarlos Pero hoy solo nos centraremos en los estilos de juego de los defensores Y así entenderás cómo funciona dentro del campo Y también te voy a mostrar cuáles son las mejores combinaciones para armar tu línea defensiva Y te diré cuáles son las habilidades claves que debe tener cada estilo de juego Pero antes de empezar debes saber que los estilos de juego se activan cuando no estemos controlando a los jugadores Ahora sí empezamos con lo básico, el central de creación O si lo tienes en español de Latam, creador de juego Primero que nada este estilo de juego es solo compatible en la posición de central Probablemente viendo el nombre de este estilo de juego pensarás que este será un jugador que subirá un poco y crea las jugadas Pero no tiene nada que ver Este jugador no en realidad lo que hace al momento que estemos defendiendo es retroceder su posición natural E interceptar posibles pases del oponente Normalmente no va a subir a atacar o presionar al rival Sino que este central es un jugador conservativo No arriesgará su posición y tampoco va a ir a presionar al rival que tiene el balón Luego tenemos el estilo de juego de destructor que es totalmente lo opuesto al central de creación Este jugador cuando vea a uno de los jugadores del rival que tiene el balón Irá agresivamente hacia su objetivo para poder quitarle la pelota No la va a pesar dos veces, va a ir como loco a por el jugador que tiene el balón Por eso recomiendo que tenga buenas estadísticas agresivas Contacto físico Y la aceleración le ayudará a llegar a su máxima velocidad Y eso significa que le será mucho más fácil llegar al jugador que con la pelota Este estilo de juego es compatible no solamente en la posición de central Sino como laterales, medio campista defensivo y medio campista central El siguiente estilo de juego es el atacante extra Este estilo de juego solamente está activo cuando está en la posición de central Lo que hace este jugador es ir al ataque a la mínima oportunidad que se le ofrezca Eso quiere decir que cuando estemos atacando Este jugador subirá hasta el área de rival Como mi Sergio Ramos Para tratar ya sea asistir o anotar Pero mientras estaba grabando este video me di cuenta de algo importante De que si quieres que este jugador sea mucho más frecuente en subir en el ataque Le tienes que pasar primero que nada, tiene que tocar el balón Y también si tienes el estilo de juego en ataque rápido Será un poquito más frecuente en subir en el ataque Y por último no es un estilo de juego en sí Sino que es un jugador sin estilo de juego Y ahora dirás, Perpes, ¿cuál es la razón de utilizar un jugador sin estilo de juego? Primero, al tener este jugador en nuestra línea defensiva Será un jugador impredecible Ya que habrá momentos donde irá a presionar a rival como si fuese un destructor Y en otras se reservará como si fuese un creación Ahora, para encontrar a este jugador hay dos aspectos que debes tener en cuenta Primero, este jugador debe ser un estilo de juego medio oscuro o lateral defensivo De esta forma el jugador tendrá mejores números defensivos Y el último aspecto que debes tener en cuenta es que sea compatible en la posición de central Así podrá jugar en esta posición sin salir con baja media Y con esto ya tendrías todos los estilos de juego para los centrales Ahora hablemos de los laterales Del cual tenemos tres estilos de juego en esta posición El lateral defensivo no tiene nada del otro mundo Como dice su nombre, es un jugador que cuando estemos atacando No va a subir en el ataque Se quedará atrás para poder proteger su espacio Para el lateral ofensivo es totalmente lo contrario Subirá cuando estemos atacando Pero ojo, subirá pero solamente hacia las bandas Digo solamente hacia la banda porque el lateral finalizador subirá en el ataque Pero se inclinará más en el medio campo Eso significa que este jugador buscará meterse entre medio de los jugadores del medio campo Su objetivo es intentar finalizar la jugada Y eso sería todos los estilos de juego para los laterales Ahora te voy a mostrar algunas recomendaciones de todos los estilos de juego Por cada línea defensiva Por si utilizas la línea de tres Vamos a utilizar dos centrales sin estilo de juego De esta manera estos dos jugadores estarán un poquito más equilibrados En temas de reservar, securir espacios Y también meterán presión arriba cuando se les dé la oportunidad Mientras que el tercer central puede ser un destructor Pero si sientes que este jugador te deja muchos espacios vacíos No hay problema Lo puedes reemplazar por un central de creación Si estás recién empezando en este juego Puedes utilizar esos tres centrales Para la línea de cuatro tenemos varias combinaciones Puedes utilizar un central de creación más el otro que sería destructor De esta manera habría un poquito más equilibrado entre uno que va a presionar Mientras que el otro se va a conservar y va a cubrir espacios e interceptar el balón Y si ya cuentas con un buen nivel de defensa Te recomiendo cometer al mínimo un lateral ofensivo Y el otro sería lateral defensivo Pero si se te complica no pasa nada Puedes utilizar ambos como laterales defensivos Una combinación que para mí está funcionando bastante Es utilizar un jugador sin estilo de juego como central Y tener un lateral defensivo Mientras que el otro sería lateral ofensivo Esta línea de cuatro es un poquito más agresivo de lo normal Pero si le pidas el truco de cómo utilizarlo Serás una bestia Para defensas sin estilo de juego Puedes utilizar a Tomiyasu más araujo que sería destructor Mientras que lateral ofensivo sería Roberson Y Wambisaka sería lateral defensivo Y por último tenemos la línea de cinco No soy de los que lo utilizan bastante Pero he hecho la investigación y encontré varias combinaciones Por ejemplo puedes utilizar los dos laterales como laterales ofensivos El central del medio sería un central de creación Mientras que los otros dos serían destructores Y si quieres otra variación menos agresiva Puedes utilizar uno de los laterales defensivos Reemplazaríamos uno de los destructores por uno sin estilo de juego Y el resto queda igual Hay una opción del juego que con solamente cambiarlo Mientras estás dentro de un partido Puede cambiar el comportamiento de tu línea defensiva Esta opción del cual estoy hablando Se llama nivel de ataque y defensa Del cual cada nivel tiene dos etapas Defensiva, ultra defensiva Y para el ataque tenemos ofensivo y ultra ofensivo Si colocamos el nivel en defensivo Hará que tu equipo Sobre todo los mediocampistas en nuestra línea defensiva Se retroceda en los jugadores Estarán marcando los jugadores de rival Los jugadores de nuestra línea defensiva Que solían ser muy agresivos Ya no lo serán tanto Sino que van a proteger su posición Ahora si esta opción está ultra defensiva Nuestro equipo junto con la línea defensiva Estarán completamente retrocedidos En nuestra mitad de la cancha Y desde ahí con el equipo totalmente bajo Protegerán y meterán presión al rival Si nos vamos en el lado contrario Y ponemos el nivel de ataque en ofensiva Tu línea defensiva se comportará de la siguiente manera Tus jugadores serán más agresivos Y van a priorizar recuperar el balón Lo más rápido posible Y también tener en cuenta de que nuestra línea defensiva Estará mucho más adelantada de lo común Por último aquí está lo más interesante Si ponemos el nivel en ultra ofensivo Tu línea defensiva aparte de que será más agresiva Y estará adelantada También habrá ocasiones donde tus centrales Subirán en el ataque Sacrificarán su posición principal Para ser numéricamente superior En el lado del rival Pero cuando digo tus centrales Son tus centrales Porque no importa si son Estilos de juego de creación Sin estilo de juego destructor Si les da la gana de subir Van a subir a atacar Y sin olvidarnos de que nuestros laterales También van a subir Para nuestros jugadores De la línea defensiva También deben tener sus habilidades De acuerdo a su estilo de juego Estas habilidades ayudará al jugador A realizar ciertas acciones Ya sea para recuperar el balón O también para atacar Con el central de creación Es importante que tenga La habilidad de interceptador De esta manera tendrá más oportunidad De poder interceptar el balón Tener marcaje para poder seguir Al jugador del rival Bloqueador Entrada deslizante Y superioridad aérea Estas habilidades también se aplican Para los destructores Y también se aplica para atacante extra Pero también que tenga Pasa primer toque Y pase en profundidad Ya que será un jugador Que constantemente subirá en el ataque Necesitará de estas habilidades Al igual nuestro lateral defensivo Debe tener estas habilidades Para tu lateral ofensivo Puede tener estas habilidades Claro que sí Pero es clave que tenga Pase bombeado bajo Pase al primer toque Con centro con rosca Pase cruzado Y pase en profundidad Y ya con esto Tendríamos las habilidades esenciales Que debe tener Cada estilo de juego En nuestra línea defensiva Y bueno mi gente Este sería el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Sobre todo entender Cómo funciona cada estilo de juego De los centrales Más que nada De la línea defensiva Si es así Deja tu like Suscríbete para más contenido De este tipo Nos estaremos viendo En el próximo video Bye bye